Un desfile que recorrió el casco urbano de la ciudad y lo pintó de azul y blanco, pero además hizo honor a la prócer María Feliciana de los Ángeles Miranda. Realmente es un ejemplo que debemos de seguir para trabajar el día a día, para ser patria, para tener una sociedad más justa, un mejor futuro para nuestras generaciones venideras. Y hemos acompañado especialmente en la develación de un busto, acá en Sentepeque, en honor a nuestra prócer, a esa mujer que de verdad es sentepecana, por cierto, y que nos demostró justamente a todos los salvadoreños que es necesario vivir en libertad. Recuperar los valores cívicos y morales, pero además inculcar la historia del municipio ubicado en la zona paracentral, es la apuesta. Gladys llegó a apoyar a su hija, quien es la reina de las fiestas municipales. Pues yo digo que inculcarles el amor, el respeto y la educación, sobre todo desde su casa, ahí en las escuelas. Trajes típicos, banderas, bandas de paz, fue parte del colorido del desfile de independencia en este municipio. La mayoría de los participantes fueron estudiantes de parvularia y primaria de las escuelas, pero también Fuerza Armada, Cuerpo de Agentes Municipales y Policía Nacional Civil. Hemos venido al parque, nos han dicho muchas cosas, de la independencia patria. ¿Y cuánto se prepararon para participar este día? ¿Cuánto tiempo? Como un mes. Sí, es muy importante porque se están recatando valores, valor cívico, valor moral y éticos. Pues nosotros ahí a los niños siempre les inculcamos todos los valores. Recuerde que este martes 15 de septiembre es el día más importante del mes cívico. Participe activamente en todas las actividades de su ciudad. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.